Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, edición, comunicación, reglas, tecnología, aprendizaje, programación, todo esto y mucho más en Radio La. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Radio La UGR en casa. Este programa que hacemos todos los lunes por la tarde para comenzar la semana o intentar comenzar la semana con algo más de energía. Este programa que hacemos desde nuestras casas para hablar de todo lo que está ocurriendo a lo largo de estos días en la Universidad de Granada y también en esa plataforma que iniciamos hace unas semanas que se llama ugrencasa.lavingranada.org y en la que la gente trata de sus experiencias, sus ideas, sus iniciativas, plasmarlas en esa plataforma para que puedan llegar a todo el que quiera. Hoy tenemos muchas entrevistas preparadas, vamos a hablar con Miguel Buigas que está realizando, está recopilando material audiovisual para hacer un documental con investigadores de la Universidad de Granada, con estudiantes que nos van a presentar algunas de las iniciativas que se están realizando, como Insulae, que se presentó la semana pasada. Y conmigo tengo a Sandra, a María, a Fran, muy buenas, bienvenidos. Hola. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal en ese falso comienzo que hemos tenido antes? Porque estábamos intentando hacer la retransmisión también a través de YouTube, pero los medios técnicos no dan para tanto, lo veremos a posterior y en diferido, como el despido aquel. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Ya me estabais comentando que el lunes cuesta, ¿no? Sigue costando, aunque no haya que madrugar, tanto como antes quizás, pero sigue costando, ¿no? Bueno, esta segunda repetición es un poco la metáfora de lo que está haciendo nuestra vida, el día de la marmota, como ya decíamos. El bucle. Oye, es curioso, hoy vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar de varios temas, uno de ellos, por ejemplo, es un bot que han hecho aquí en la Universidad de Granada, pero fijaos, hay que ver cómo, no sé si a vosotros os han llegado la cantidad de bulos, yo estoy estudiando un poco, pero en Maldita llevan ya a contabilizar unos 400 y pico bulos, es decir, es curioso que ahora tenemos mucha más información que antes, pero quizás es peor esa información, porque claro, llega de todo. ¿A vosotros os han llegado bulos también en algún momento, o no? Sí. Sí, sí, sí. A diario, ¿no? El más inofensivo que me llegó fue uno por WhatsApp, que parece que ahora WhatsApp lo carga el demonio. Que decía que estaban fumigando los parques y que un perro se había envenenado y, en fin, la fuente era una amiga mía que trabaja en el ayuntamiento, literal. Ah, sí, ¿no? A saber ni en qué ayuntamiento ni qué amiga. Sí, no, ponía, es verdad, lo dice una amiga que trabaja en el ayuntamiento. A mí me van llegando bulos que luego van desmintiendo, o sea, lo veo en WhatsApp, me mandan una parrafada, ¿cuál fue el último que me enviaron? Que según el tipo de sangre somos inmunes o no al virus. Y luego al rato esa misma persona me puso, ah, no, no, creo que es mentira. O sea, que ellos mismos solo van lanzando, van desmintiendo. Sí, es que muchas veces, y sobre todo por WhatsApp y en grupos de familia y amigos, les llega cualquier información y si ni siquiera abrir el enlace ya lo están compartiendo. Entonces, como que se pasan cosas muy extrañas. Sí, no se lo escuchaba hasta hace un momentito, ya sí se lo escucha. No vale. Nada, no importa. Esto luego, como siempre, lo arreglamos todo. Lo arreglamos. El Photoshop para estas cosas, maravilloso, no hay problema. Nada, hablábamos de eso, ¿no? De la dificultad de comenzar la semana y que los lunes siguen siendo lunes, aunque, como decía Sandra al principio, parezca esto el día de la marmota, ¿no? Un día detrás de otro. Oye, antes de comenzar con la entrevista que tenemos por ahí preparada de Miguel Boiga, ¿os parece si vemos algunas de las cosillas que han ocurrido en la plataforma estos últimos días? A ver, ¿alguna idea o iniciativa o experiencia que se han colgado en estos últimos días? Venga, ¿quién rompe el hielo por aquí? ¿Comienzas tú, María, con alguna idea? Pues, vale, sí. Una, además, estoy un poquito de trampa porque viene de la casa. Nos llega hoy, ¿no?, desde la Red Nometrics, que ya sabéis que es un proyecto de Media Lab, sobre ciencias sociales y humanidades digitales. Y como en muchas otras plataformas, hemos querido hacernos eco de todas las iniciativas y todos los proyectos y toda la capacidad de actuación que está teniendo la comunidad científica para dar respuesta al COVID-19. No quiero dar una perspectiva negativa, ¿no?, pero creo que al final, por la naturaleza técnico-sanitaria de esta crisis, los proyectos que surgen desde las ciencias sociales o las humanidades digitales pueden, bueno, quedar un poco relegados, ¿no? Y entonces estamos animando a la comunidad científica que se dé de alta a que suba sus proyectos relacionados con el COVID-19 o que nos lo hagan llegar a info.nometrics.org y para poder eso, recopilarlo y darle difusión en nuestras redes y analizar un poco qué se está haciendo desde este ámbito. Muy interesante, yo creo que es muy necesario. ¿Tenemos ya iniciativa entonces localizada? ¿La gente se va apuntando? ¿Cómo funciona? Bueno, pueden darse de alta como usuarios y subir sus propios proyectos, como de costumbre, ¿no? Venía funcionando, ¿no? La red Nometrics. Exactamente, simplemente ahora pues estamos intentando centrar el foco en esos proyectos que dan respuesta al COVID o que surgen frente al COVID. O también, como digo, nos las pueden hacer llegar a info.nometrics.org y nosotros pues lo subiremos. Muy bien, pues nada, quien quiera más información al respecto, que nos siga por redes, boletín de correos, seguro que le llegará toda la info, la página de Nometrics y, por supuesto, esa plataforma donde está ahí colgada esa autopromoción que acabamos de hacer. De ese proyecto. Bueno, autopromoción a medias, ¿no? Claro, claro. Lo que queremos precisamente es dar visibilidad. Y además, recordad que la red Nometrics nace con una proyección iberoamericana y así que esto no es solo de la UGR, esto está abierto a todo el mundo. Es su bebé. Nometrics es su bebé. Nometrics es su bebé. Nometrics es su bebé. Se nota, se nota. Oye, ¿qué más tenemos por ahí, Sandra? A ver. Pues mira, tenemos una idea que ha tenido mucho éxito en redes sociales, la hemos compartido estos días, y es una escape room ambientada en la saga de Harry Potter. Precisamente hoy en las noticias estaban hablando del auge que están teniendo ahora las escape room virtuales. Sí, se trata de una iniciativa hecha o realizada por una bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Pensilvania y tras ser cancelada la escape room, que tenían pensado que fuese hecha presencialmente, pues han decidido adaptarla de forma online para que todo el mundo desde sus casas puedan disfrutarla. O sea, dura unos 15 minutos y está traducida al español. O sea, en UGR en casa está toda la descripción, tenéis el lien español. Y de hecho, algunos integrantes de este grupo ya han quedado para hacerla, Javi. Te informamos. Creo que en Twitter vi yo alguna conversación de alguien que es una chica y no es Sandra y está por aquí. Pues ahí está, ¿no? Pues una maravillosa idea. Bueno, pues María, si lo haces, nos lo cuentas después. ¿Qué tal ha ido? Os contaré qué tal, pero no os podré dar las respuestas. Hombre, obviamente, obviamente. Pero tendremos que hacerlo a todas. Yo decía hacerla en equipo. Oye, pues no es mala idea tampoco, claro. Lo podemos grabar. Yo soy un poco maguele, yo en estas cosas estoy un poco perdido. Yo soy un poquito dobi, pero quizás más por la estatura. Y bueno, ya cosas un poco más serias. Hemos visto que han aumentado las experiencias, ¿verdad María, en estos últimos días? La gente a lo mejor se está abriendo un poco más, ¿no? A contar su experiencia. Recordemos que en la plataforma ugrencasa.labingranada.org la gente puede subir iniciativas, ideas, recursos, lo que le apetezca, pero también hay un apartado dedicado a que la gente hable de lo que le apetezca un poco, de cómo está viviendo este confinamiento o sinfinamiento, según lo miren. Claro, parece que al principio parecían más reticentes, ¿no? Pero en las últimas semanas también es verdad que se ha hecho un llamamiento y se están subiendo bastantes experiencias. Me gustaría destacar una. Siempre destacamos alguna, o la mayoría de las que se suben son muy introspectivas, podríamos decir, ¿no? Intimistas, ¿no? Intimistas, ¿no? Ese es un tiempo para pensar, para reconectar con uno mismo, para... Pero muchas veces se nos olvida el drama social que hay detrás de este momento. Y la última experiencia que se ha subido destaca este drama social, por eso queríamos comentarla. La sube Eva Domínguez Peña, que además es conocida, nos acabamos de entrar, que es conocida del equipo Media Lab. Y se llama Tengo que dejar mis estudios por el COVID-19. Es así de claro el título. Y no es el único caso, claro. Y no es el único caso. En este relato, Eva nos dice o nos cuenta que estaba cursando unos estudios de arte, de danza, en Málaga, en una academia, mientras trabajaba de camarera, mientras que compatibilizaba su vida con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios, con muchos trabajos. Y que debido al cierre de la estolería, pues se ha visto abocada a abandonar sus estudios, sin poder terminar de pagar además los pagos que le debe a la academia, sin poder y tener una alternativa de futuro académica, ni económica, y sin poder ni tener ahora mismo ningún tipo de recurso o beca del Estado que le alivie este momento tan crudo. Claro. Recordemos, bueno, la Universidad de Granada, precisamente conociendo este tipo de temas, sí que ha iniciado algunos programas, por ejemplo, de ayudas especiales, tema también de préstamo, de material informático. Bueno, porque esta crisis nos está recordando las brechas que existen. Dime, Sandra. De hecho, me gustaría destacarlo. Hoy acababa, Javi, el plazo de la UGR para solicitar... Para pedir los portátiles, ¿no? No, no, no. Acaba el 23. ¿El 23? Ah, pues entonces... Dejadme comprobarlo, pero estoy... Muy importante. Sí, han subido una idea y han ampliado su plazo. 23 de abril. 23 de abril. Bueno, pues entonces informamos a los oyentes que tienen hasta el 23 de abril para pedir recursos electrónicos o que les permitan seguir las clases virtuales que pueden solicitarlo ese día a la Universidad de Granada. Aparte de otras ayudas, otras ayudas que también excepcionalmente se están concediendo. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, esto está poniendo de manifiesto también, bueno, pues muchas problemáticas y que esto nos ha pillado con lo que cada uno tenemos en casa. Y al final, bueno, pues hay casas, hay hogares con más recursos, con menos. Y hablamos de hacer clases virtuales para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad tecnológica, técnica de poder hacerlo. Así que, bueno, en fin, hay que seguir luchando con esto. Bueno, hoy os parece si escuchamos la iniciativa de Miguel Buigas, que nos va a hablar de lo que está haciendo. Es decir, esto que nosotros estamos haciendo en la página web de Recopilar Experiencia. Él ha lanzado también, como nos va a explicar, una iniciativa para, bueno, invitar a la gente a que le mande sus vídeos. Con todo eso, va a realizar un documental, bueno, pues para ilustrar cuando pase todo esto y parezca un mal sueño, pues que esto fue lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestras casas. Vamos a escuchar a Miguel Buigas, si os parece. Pues tenemos ahora mismo con nosotros a Miguel Buigas, que es comunicador audiovisual, ayudante de realización, editor, un montón de cosas, pero que lo hemos traído aquí, a nuestro programa de Radio La Bujerre, porque está comenzando a recabar vídeos y pequeños testimonios para montar un documental con un nombre, yo creo que esperanzador, ¿no? Confín. O sea, porque estamos en un confinamiento, pero digo yo que en algún momento esto llegará a un fin. O sea, que esto lo vamos a hacer con el objetivo de que acabe en algún momento, ¿no? ¿Y tú qué es lo que quieres hacer entonces, Miguel? ¿Quieres documentar un poco todo este proceso? Sí, muy buena. Sí, de eso se trata, ¿no? Esta iniciativa nace hace un par de semanas, hablando, bueno, lo estoy haciendo con mis dos hermanos, que también son del gremio. Y entonces, lo que queríamos era eso, era saber qué estaba pensando la gente. Es decir, y no solamente quedarnos en, bueno, lo que podamos ver en los medios habituales, sino entrar en las casas un poco y saber qué es lo que pasa por la mente de la gente. Habrá gente que, o sea, la expectativa un poco también es conocer que habrá gente que se lo esté tomando medianamente bien, hay gente que esté fatal, hay gente que tenga días buenos, días malos, entonces un poco hacer ese retrato y que no se quede en el olvido, ¿no? Un poco dejar constancia de que esto está pasando, porque al final es probable que cuando pase un tiempo esto, bueno. Volveremos a las andadas, ¿no? A como sabíamos antes. Sí, un poco por eso también nace la idea, ¿no? Yo por lo menos tengo esa sensación de que sí, que todo es muy aparentemente traumático, pero que no las tengo yo todas conmigo en que esto vaya a ser tan punto de inflexión en la vida de la gente. O sea, quizás sí en otros términos, económicos sobre todo, pero no creo yo que estemos todavía, quizás si dura más, sí, pero que estemos todavía en un punto en el que la gente realmente se pare y diga, esto va a cambiar. Un cambio de valores, ¿no? Quizás. Y entonces, con esa idea, os lanzáis, ¿no? Lanzáis esta convocatoria, digamos, a que todo el que quiera os mande los vídeos y lo que hacéis es como plantear una especie de pregunta, ¿no? O sea, que la gente, si no sabe muy bien qué decir, que tenga como una especie de guión para hablar, ¿no? ¿Y qué es lo que proponéis ahí? ¿Qué decía la gente de qué puede hablar? Efectivamente, nosotros, si acceden a Facebook, por ejemplo, nosotros tenemos ahí una serie de preguntas, no son más de 15, muy sencillitas y bastante abiertas, en las que lo que intentamos es que la gente hable de su experiencia. Es una especie de guía para que ellos, bueno, habrá muchas personas que no sepan qué decir o no sepan cómo expresarse, entonces, si esto les ayuda, pues mejor. Al principio hay una introducción breve en la que queremos que nos cuenten, pues, bueno, quiénes son, ponerle nombre y voz a la experiencia que nos van a contar y después, pues, un poco un recorrido de cómo está siendo esto, ¿no? Bueno, primero a nivel, o sea, le preguntamos, por ejemplo, cosas como si te esperabas que esto fuera a llegar aquí cuando estalló en China, que nos cogía como muy lejos, ¿no? Y después, un poquito a poco, nos vamos metiendo en las personas y saber, pues, si están aprendiendo algo, si creen que están aprendiendo algo, que intenten pensar en algún acontecimiento que no esté relacionado con el coronavirus en su día a día. Aunque es complicado, ¿no? Sí, por ejemplo, quizás una de las respuestas, ¿no?, que a mí me parece interesante, es, a lo mejor que esa pregunta sirva para darte cuenta que a lo mejor no estás pensando en nada, que no sea eso, ¿no? Que no sea eso, sí, sí. Claro, al final todo, ahora mismo, a mí me pasa, ¿no? Te pones a leer un poquito y al cabo te distraes, ¿no?, te escapa un rato, pero cuando vuelve, ¿no?, te viene la oleada de realidad y dices, ¡ostras!, que no me acordaba ya de esta situación de ciencia ficción en la que estamos viviendo ahora mismo. Sí, es un poco eso. Y después también hay una especie como de una guía muy básica de qué es lo que necesitamos, es decir... Sí, técnicas, ¿no?, eso estaba viendo, ¿no?, que hay como una especie de recomendaciones técnicas que siempre las decimos pero nunca las hacemos, por ejemplo, no grabar así, grabar así. Por favor, sí, no grabar nunca en vertical, lo agradeceré siempre. Sí, básicamente es un plano fijo, un plano medio abierto y hablarle a cámara, es muy sencillo. Un trípode, ¿no?, o algo que se pueda grabar el móvil así puesto. Que no sea un selfie chungo. Que no sea un vídeo para Instagram, por favor. Efectivamente, que tenga un poquito más de seriedad, por decirlo de alguna manera, el plano, aunque lo que cuentes después, si quieres contarnos algo gracioso, también es bienvenido, que esa es otra, tampoco queremos que esto sea un drama en el sentido de... Es verdad que es algo que se plantea... Habrá momento para todo, ¿no? Habrá drama, comedia, imagino. Sí, sí. Y eso, y después nada, tenemos un correo abierto en el que estamos recibiendo los testimonios y también pedimos, por aclararlo también un poco, qué es lo que ves desde casa, qué ves desde tu ventana o qué ves desde tu patio de vecinos. Y ahí se plantea, pues también... Eso supongo que será un apoyo después en montaje para secuencias de cómo... De eso, de... Sí, para contextualizar un poco a cada persona, ¿no? Para ver el contexto de cada uno desde donde habla, también imagino, ¿no? Sí, eso es. Efectivamente. No hemos dicho la dirección, creo. Es videos.confin.gmail.com, ¿no? Ahí es donde pueden mandaros los vídeos, autorizando, por supuesto, para que participen en el proyecto documental. Y no sé si os han mandado ya muchos, ¿cómo va ahí? De momento están llegando algunos, menos de los que nos gustaría, la verdad, siendo honestos. Pero los que llegan están muy bien porque ya se empiezan a plantear ciertas cuestiones. Y incluso ya da juego para enlazar unas historias con otras con mismos pensamientos o con pensamientos opuestos. Entonces, en ese sentido, creo que las preguntas están funcionando bien. Y puede quedar, o sea, al ver los testimonios, creo que puede quedar un contenido muy, muy interesante. También entiendo, no sé si piensas que a lo mejor la gente a lo mejor hace estos vídeos, pero lo hace más para el plano privado y quizá le da más vergüenza que pasen al terreno público. Es decir, porque es posible que esa sensación, esa necesidad de comunicarse, ¿no? De tener que hablar hacia los demás. Ahora hablamos más con los demás por videoconferencia y tal. Pero, no sé, a lo mejor encontráis que es privado, público. Es decir, traspasar esa frontera quizá le cuesta a la gente. Hay muchas, hay una respuesta muy común es, qué bonito el proyecto, lo paso. Yo no, ¿no? Otro. Es como, conozco a alguien que te puede decir algo muy interesante, ¿no? Entonces, es como, bueno, yo intento que la gente, o sea, recalcar mucho que primero es participar y después compartirlo, ¿no? Pero la gente, mucha de ellas, va directamente a compartirlo. Pero, bueno, creo que es normal. Yo también me preguntaba si yo lo haría, ¿no? Si yo me grabaría a mí mismo. Claro, pues, ¿lo habéis hecho o no? O todavía no. Claro, nosotros, mi intención no es hacerlo, pero creo que también un ejercicio de lógica debería, ¿no? Por coherencia, ¿no? Sí, sí, debería y seguramente lo acabaré haciendo. Lo acabaré haciendo y espero no tardar más, no postergarlo más de esta semana, ¿eh? Lo prometo. Pero por eso también que a veces un poco, o sea, es entendible que la gente no sea la cosa, el vídeo que sea más fácil de grabar. Porque como bien te decía antes, antes de la grabación, hay una parte ahí, eso de abrirte un poco, de pensar, de pararte, que aunque haya muchas horas y tal, también la gente no necesita o no quiere estar todo el rato vinculado a esto, ¿no? Bueno, también le puede servir para eso, ¿no? Para, piensa en otra cosa, pues venga, haz un vídeo y cuéntanos un chiste o interpreta una obra, no sé, pero que se lo planteen también como un espacio de liberación. Sí, o un ejercicio de observar, porque también espero que llegue a personas que a lo mejor no se han parado a preguntarse esto, ¿no? Que yo creo que es algo que también pasa, el no planteamiento, el que los días pasen como un, como un, ¿sabes? Como tachándolos de calendario a ver si se acaba ya esto y volvemos a todo como estaba y ni siquiera se han parado a preguntar o a preguntarse qué es lo que uno mismo piensa sobre esto, ¿no? Ya no solamente a un nivel personal, sino colectivo. Bueno, pues, nada, invitamos a todos. Yo prometo que yo voy a hacer uno, ¿eh? O sea, eso ya te lo aseguro, que haré una hora después del balcón. No sé si a la 8, que es mi momento favorito del día, el de los aplausos. Bueno, ¿con la luz o qué? Y, bueno, hoy hay una buena luz, hoy está nublado, o sea, que hoy... Eso fue otro cambio, ¿no? Cuando se aplaudía de noche y al día siguiente ya la gente estaba aplaudiendo de día, ¿no? Claro, el lunes fue la primera vez que le vi las caras a mis vecinos. Hasta entonces no se la había visto prácticamente. Le ponía el nombre de las palmas, ¿no? Que, nada, que mucho ánimo en la iniciativa, que enhorabuena, que yo creo que está muy bien. Poco a poco irá recabando material y de ahí va a salir un documental muy chulo. Hablaremos también en una semana a ver si ha aumentado un poco la cuota de vídeos y si no volveremos a darle el toque a la gente para que suba. Que os mande esos vídeos a videos.comfin.com y yo creo que sí. Yo creo que algo va a cambiar después de todo esto. O sea, esto al final tendrá algún fin, aunque no lo parezca. Sí, sí, sí. Ya veremos cuál, ¿no? Ya veremos cuál, pero... Pero debe, debe. Hay cosas que yo creo que son muy evidentes y que saldrán a la luz cuando todo esto pase. Y si no cambian es que hay poco remedio. Oye, Miguel, que muchísimas gracias por atendernos y por esa iniciativa tan chula. Y lo dicho, desearte mucha suerte y que seguro que de aquí va a salir un documental bien interesante al que cuando vayas a estrenar te invitaremos de nuevo a que vengas por aquí a decirnos cómo ha sido el proceso durante esta semana. Y nada, a todo el mundo, que eso, que os busque por internet, con fin, se llama el proyecto de documental. En ugrencasa.lavingranada.org también está. O sea que es fácil encontraros. Y así espero que sea con la gente que os mande los vídeos. Venga, pues muchas gracias a mí. Un abrazo desde la distancia, bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ¿qué os parece esta iniciativa? Tenemos ya por ahí a Zoraida. ¿Zoraida nos escucha? Ahora, Zoraida, ¿me escuchas bien? Sí. Vale, como decía, Zoraida Calleja es investigadora y profesora de la Universidad de Granada y junto con su compañero David Criol, bueno, pues recientemente han colaborado con el gobierno para desarrollar un bot. Bueno, pero no un bot al uso, sino un asistente conversacional, porque Zoraida, como nos va a decir ahora, es experta en el tema de, a ver cómo decirlo, explícalo tú, Zoraida, de bots conversacionales, ¿cómo podríamos decir esto? Sí, sistemas conversacionales o sistemas de diálogo, que son sistemas que pueden sostener una conversación con un usuario. Y entonces, el que habéis desarrollado, concretamente, ¿para qué sirve? Es decir, ¿es un bot que habla de qué? Es un bot que da información acerca del COVID y del estado de alarma. Y entonces la idea es que se le puedan hacer preguntas y que te dé respuestas a través de un chat. Exacto. Entonces la idea es que en lugar de tener que leerte todos los documentos oficiales, pues puedas obtener la información de una forma más sencilla, pudiendo expresar las preguntas con tus propias palabras. Ajá, y sencillamente tú le preguntas, aparte, o sea, cualquier tema relacionado con la COVID, ¿no? Entiendo. O sea, ¿cuáles son los síntomas y cosas así por el estilo? Los síntomas, el origen de la enfermedad, cuáles son los grupos vulnerables, toda la información de ese tipo médica. Pues luego también, pues, pautas específicas para grupos vulnerables concretos, como pacientes inmunodeprimidos o con cáncer. Y luego todas las medidas de protección que hay que tomar, medidas higiénicas. Fake news también, ¿no? ¿Cómo? Tema de fake news. ¿También desmiente bulos o a tanto nos llegamos? Sí, sí, sí. Tenemos incorporados los más comunes y conforme van surgiendo los vamos metiendo. Y luego, pues, también tenemos, pues, la información que da acerca de los bulos que aporta la Organización Mundial de la Salud. Porque también tienen un apartado en su página web que es dedicado específicamente a eso. Ellos lo llaman mitos, pero... Sí, pero es una forma fina de decir mentiras, como un piano. Sí, sí, sí. Sí, sí. La última que incorporamos fue si el coronavirus se transmitía a través del 5G, que es como un surrealista. Ah, sí, sí. Bueno, eso fue de lo primero que empezó a salir, que como en Wuhan parece que había pruebas sobre el tema del 5G. Pues ya, en fin, ya sabemos, ¿no? Las teorías conspiranoicas, cómo les gusta todo esto. Sí, sí, sí. Pero, bueno, principalmente la idea es que estuviese fácilmente accesible la información obtenida de fuentes fiables. Es decir, de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad. Y luego todas las respuestas que el chatbot aporta, que incluyen información sobre salud, pues que han sido revisadas por expertos. En este caso, de la Consejería de Sanidad de La Rioja, que nos han asesorado a la hora de aportar respuestas que sean lo más fiables y correctas posible. Oye, ¿cómo surge esta iniciativa? Es decir, tanto David como tú, es verdad que soy experto en este tipo de productos informáticos, digámoslo así. Pero, ¿cómo surge decir, ostras, vamos a aplicar lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho en otros proyectos, como en el que ya estuvimos hablando, en ese cotré, ¿no? El proyecto Menir, en el que tú trabajas. Sí. Vamos a aplicar todo esto en esto, precisamente, ¿no? En facilitar la información de la COVID. ¿Cómo surge esto? Pues mira, como tengo aquí a David. Venga, que no hable por ahí David. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas, David Crión. Aparte de hacer el chatbot, el confinamiento juntos. Salud. Todo, todo queda en casa. Eso está muy bien. Así trabajáis juntos también, ¿no? Y seguís desarrollándolo. Sí, sí, sí. Una fricada de hogar. Oye, David, cuéntanos cómo surge este proyecto. Es decir, cómo decidí aplicar vuestro objeto de estudio, vuestro trabajo, a esto, a la COVID-19. Perfecto. Pues os lo comento brevemente. Yo, aparte de ser profesor en la UGR, colaboro en un plan nacional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se denomina el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje. Entonces, una de las líneas, justamente, que querían potenciar en la industria española era el de desarrollo de asistentes conversacionales. Entonces, esa línea más o menos la he llevado yo este último año, viendo qué proyectos de este tipo de sistemas se podrían aplicar, sobre todo a cosas de la administración pública. Entonces, fue la propia Secretaría la que, a partir de esta idea de intentar lo que os comentaba Zoraida, de acercar la información que fuese fidedigna, que fuese fiable, y que estuviese disponible las 24 horas del día, desde cualquier lugar, utilizando, por ejemplo, WhatsApp, los móviles, y que tuviese esa facilidad de que lo complicado que es siempre buscar cualquier documento del ministerio en cualquier lado, y los farragosos que suelen ser, que pudieses hacerlo con tus propias palabras, pues tuvo esa idea directamente la Secretaría. Nos la consultó, y aquí, pues, se da la casualidad de que tanto Zoraida como yo llevamos más de 15 años desarrollando este tipo de sistemas. Hay de muchos tipos. Cuanto más permitas a los usuarios dialogar con el sistema, más complicados son. En este caso, la complicación del sistema, como son interacciones sobre todo aisladas, tú le haces una pregunta, te responde, le haces otra pregunta distinta, te responde. No hay como ese diálogo más... Va resolviendo pregunta a pregunta. Eso es. Sí. Pues aquí la complicación sobre todo surge a la hora de distinguir bien, desde todas las posibles formas que un usuario te puede hacer una pregunta, que el sistema sea capaz de distinguir cuál de ellas es de la base de datos que tiene actualmente, si es alguna de las ciento cincuenta y tantas preguntas que contempla ahora el sistema, si es alguna de las formas posibles de formularla, si se asemeja, o bien es una pregunta a la que tenemos que responder que, por disculpas, no podemos contestarte de esto porque no lo sabemos. Tiene que decir, me has pillado, esa no la sé. Eso es, esa no lo sé. En esto supongo que coge, es decir, ve cuál es la mejor fuente de información y se la da al usuario, ¿no? Eso es. Bueno, el propio sistema tiene ya las respuestas incorporadas a la hora de que ya la labor que os comentaba, por ahí, la que han hecho, sobre todo el personal de La Rioja, ha sido procesar esos documentos tan largos. Extraer la información de ahí, ¿no? Y también una parte importante es que la ONCE nos ha ayudado también en los temas de accesibilidad a la hora de que, pues, esa información también estuviese adaptada a la hora de no ser excesivamente larga, de que estuviese adaptada también para usuarios con discapacidades. Genial. Oye, ¿y en qué plataforma está funcionando? Porque entiendo que esto está hecho, pues, o para aplicarlo en alguna aplicación de mensajería, como WhatsApp, Telegram o algo similar, ¿no? ¿Está disponible en alguna de estas plataformas? Sí. El primer paso fue, hizo el ministerio directamente un proyecto piloto en La Rioja. De ahí el contacto con Sanidad allí para la revisión de las preguntas. Y está colgado en dos páginas web de esa región, en Rioja Salud y la web del gobierno de La Rioja. Ahí estuvo unos días, a principios de abril, y luego, desde el 8 de abril, abrieron el canal de WhatsApp. Y está disponible el chatbox. Simplemente tenéis que agregar como contacto el número 600-802-802. Es un número oficial del ministerio, del gobierno de España, y directamente a la hora de ya utilizar la aplicación desde WhatsApp, es como si tuvieses un contacto más. Le decís hola, o saluda el chatbox y consultáis las preguntas directamente. De momento, de forma escrita. No admite mensajes de voz. Es todo de forma escrita. Los próximos pasos que he comentado el ministerio que quiere dar es, primero, pasar a quizás alguna web nacional, a la hora de, por ejemplo, todas las iniciativas que podéis ver en la página de la COVID que tiene el ministerio de Sanidad. Ahí centraliza mucha información. Sí. Y otras redes. También, por ejemplo, los canales de voz o el Telegram. De momento, solo con el canal de WhatsApp, hemos pasado a más de 170.000 consultas en esta última semana. Aquí, como todos los días pasa lo que comentabais, de que son como el Día de la Marmota. Sí. Yo creo que es como una semana, más o menos, lo que lleva el sistema en WhatsApp. Y con esa semana, directamente, lo que fueron 2.000 consultas a La Rioja, han pasado a 170.000 hoy. Madre mía, exponencial. Claro, es verdad que aunque la voz todavía no la reconoce, lo digo porque estoy pensando, por ejemplo, en gente como mi suegra, que lo que hace es utilizar el reconocimiento de voz para que se lo pase a texto. O sea, que sería una forma también de hablarle directamente a ese bot conversacional. Sí, así sí se podría hacer. Claro. Es decir, siempre que lo que le llegue sea un texto, se podría usar el reconocedor que hay en el teclado del móvil. Claro. Luego, por ejemplo, personas mayores podrían utilizarlo. Sí. Dime, David. En los canales como el Google Home, el Alexa, sí, algo parecido. Qué bien. Oye, ¿se le puede preguntar al bot que cuándo va a acabar el confinamiento? Esa pregunta es complicada, ¿no? Sí. Y claro, el bot es el bot oficial. Entonces, toda la información que da es oficial. Entonces, ahora mismo... ¿Cuándo va a salir mi niño? Yo qué sé, espérate. La fecha de abril. Y claro, se ha propuesto el que todavía se renueve dos semanas más, pero hasta que no se aprueben el Congreso a los diputados, pues no se puede decir con total seguridad 100%. Estamos hablando de fuentes oficiales, por tanto, dependemos de lo que digan ellas, obviamente. Oye, y luego esto, vosotros, todas esas consultas, ¿vosotros podéis hacer algo con ellas? Quiero decir, ¿podéis investigar cuáles son las, por ejemplo, principales preocupaciones de la gente a la hora de esto, de enfrentarse a la COVID? Pues las conversaciones que el sistema guarda, solo el texto de las conversaciones. De hecho, hay usuarios que han pedido que escriben regístrame y hay que decirle que no, que el chat no recaba... Todo el tema de la privacidad y la nomicidad, sí. Sí, solo guarda los textos de las conversaciones para poder ver si va bien y si hay preguntas que no se están respondiendo. Entonces, ahí sí que podemos ver cuáles son las preguntas que se formulan con más frecuencia, las preguntas que no se están entendiendo bien o para las que no hay respuesta. Entonces, sí que vemos, por ejemplo, cómo cambia el tipo de preguntas según la actualidad, podemos decir, ¿no? Entonces, como al principio, casi todas las preguntas eran sobre los síntomas del virus y luego cambiaron a cuestiones más del estado de alarma, si puedo salir y a dónde puedo ir y cosas así. Luego han ido, pues eso, van variando según la actualidad, según cuál sea el tema de actualidad. Por ejemplo, ahora lo de la salida de los niños fue un tema de más... Es la pregunta estrella. Es la pregunta estrella. Pero siempre preguntan mucho sobre los síntomas. Hay que hacer cuando se tienen síntomas. Otra cosa que hace el sistema es dar los números de ayuda telefónica. Todas las comunidades autónomas tienen un número de ayuda para hacer preguntas sobre el COVID, que, de hecho, una de las razones por las que surgió la idea del chatbot es que estos números, a los que tú puedes llamar si tienes síntomas para que te hagan un seguimiento y todo eso, pues estaban viéndose saturados por preguntas que son legítimas también de, bueno, ¿y qué es COVID y qué síntomas da? Entonces, el que esas preguntas también se puedan contestar, además de por esos números, por este otro canal, pues hace que, bueno, pues que se vea más... Se puedan descongestionar las líneas, vale, sí, y dejarlas para los casos de verdadera emergencia. Claro. En los que haga falta una interacción, un diálogo humano. Pero si es solo para resolver dudas, entiendo que un bot puede hacer las mismas funcionalidades. Oye, pues está muy bien. Dime. Sí, que está 24 horas. Claro, este no descansa. Oye, que muy bien. No sé si también habéis puesto preguntas como las que le podemos hacer a los asistentes virtuales, como, estoy aburrido, dime qué hacer, o a tanto no llegamos, solo información, ¿no? Era solo por si se puede. Oye, pues a lo mejor... Lo oficial tiene que ser más serio. Claro. No cuenta chistes, cosas que normalmente pondríamos... Casi, yo iba a intentar colarla... Alguien se lo pide. Alguien se lo pide. Pero bueno... Yo iba a decir, oye, si alguien le pregunta al bot, no sé qué hacer, sugerirle pues que nos escuche o que se vaya a la plataforma. Dibujerlo en casa. Sí, sí, sí. Un huevo de páscoa, no una pregunta secreta que le dé ahí. Un easter egg ahí metido. O sea, hay, por ejemplo, sobre cómo entretener a los niños y cosas así. Si te encuentras... Estoy preocupado o estoy deprimido o me siento triste también de información sobre salud mental. Hay alciedad. Sí que da ciertas respuestas ahí. Entonces, bastante completo. Sí. Oye, David Griol Barres, Zoraida Callejas Carrión, muchísimas gracias por estar ahí. Sí, estaremos muy atentos a todo lo que da de sí ese bot y según vaya evolucionando. Y lo dicho, enhorabuena por ese proyecto que yo creo que es muy necesario. Y además, muchísimas gracias por decidir poner vuestra experiencia, vuestra forma de hacer las cosas, vuestro conocimiento a disposición de todos nosotros, con una herramienta tan útil. Así que nada, recordamos a todos los que quieran utilizarlo el 600-802-802 para activar ese bot en su WhatsApp y que pueda preguntarle todo lo que quiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mucho saludo. Igualmente, un fuerte abrazo. Una ventanita donde poder contar todas las experiencias y las iniciativas que se están haciendo desde la Universidad de Granada, que la verdad es que da un gusto ser parte de esta comunidad tan creativa y tan decidida a siempre ayudar y a dar lo mejor de sí, incluido a vosotros. Muchas gracias. A vosotros por ser parte también de esto y por abrirnos una pequeña ventanita o un balcón hacia vuestra casa. Un fuerte abrazo, David Zoraida. Hablamos pronto. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué os parece? ¿Vais a hablar con el bot este? ¿Le vais a preguntar cosas? A ver si no lo haces en el K-Pool. Yo como si no ha cerrado mi casa, he hablado hasta con el aloe que me regaló José Miguel. Yo ya. Lo del bot. De hecho, en directo, le acabo de preguntar que cuándo va a terminar el confinamiento y como bien han adelantado, no se les va a dar la prensa. No se va a pillar los dedos. No se pilla los dedos. No se pilla los dedos, claro. Antes de seguir, Javi, como estamos en directo, quería hacer una fe de rata. Me ha llegado un mensaje en directo de la experiencia que hemos leído antes de Eva Domínguez. Y quería destacar que ella estaba sacando su carrera trabajando en una orquesta de cara al público y que la suspensión de todo el tema artístico, pues que le hace vivir más en la incertidumbre. Y que quiere destacar también este doble drama. Las personas que se dedican al mundo artístico, de la danza, del cante, del entretenimiento y que no saben además cuándo, porque no se sabe. Además, probablemente sean los últimos y las últimas en reanudar su actividad. Sí, ahí hay un verdadero problema. Habéis escuchado hablar del aparato cultural, me parece que se llamó, ¿no? 48 horas sin conciertos en directo como protesta a que el Ministerio de Cultura y Deporte ha destinado una partida presupuestaria al deporte, pero no a la cultura. Y sondeo, ¿cuántos de aquí nos hemos enganchado a un concierto por la noche estos días? A un, no sé, a un concierto, a un festival, a un lo que sea, porque yo me he enganchado a todo lo que había, a todo. Yo el último, el del sábado pasado, lo que pasa es que estuve viendo al principio y luego al día siguiente el resumen, donde actuaron los Rolling Stones, los Killers, Lady Gaga, etc. O sea, que iniciativas hay un montón. Y la semana pasada estuvimos hablando del Festival de Melilla, o sea, que todas las semanas hay algo. Tú me enviaste de Ismael Serrano, que es mi canto de favorito, que estuve de eso, y yo he pasado, he estado desde conciertos de estopa hasta conciertos de Alejo Vago, que María me ha dicho, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ese bucle. Hasta, he estado en algún concierto de compañeros, creo. También, también he estado en conciertos de compañeros, que cantan fatal, por cierto. No queremos mirar, ¿no? Hay un chico por aquí que... Bueno, hay un chico que está mejorando con el ukelele, pero es cuestión de tiempo. Oye, ¿se va a animar el chico a tocarnos algo al final del programa o no? Hay una canción. Y cuando acabe el confinamiento, ¿no? Eso es para poder salir corriendo, no te va a escapar. Mira, si tú tocas la canción que yo sé, yo la canto. Anda, ahí queda eso. Recoge el guante. Oye, si os parece, vamos a ir preparando la siguiente llamada. Vamos a escuchar una canción de alguien que tuvimos por aquí, por el Ampli, de un buen amigo de aquí de Granada, que precisamente estará en la misma problemática que nos hablaba Eva. Pues eso, ¿qué va a pasar después con los conciertos? ¿Qué va a pasar después con el panorama cultural? Porque está claro que volveremos a la calle, pero no está tan claro que podamos hacer reuniones, en fin, concentraciones, etcétera, como son los conciertos, como son tantas y tantas actividades culturales. Vamos a escuchar un Freight Train de Mississippi Martínez. Ahí está. Hey, do you get a doll's rain? Oh, hoo, hoo, makes me feel I want you to write some tune Just don't tell what the train man on the one At the road I'm gone I asked to the break and let me ride the blind Said I don't run a train at mine Just don't tell what the train man on the one At the road I'm gone Freight train, freight train, gone around the bend Freight train, freight train, go again One of these days of that train around Going back to my home, home town Freight train, freight train, run so fast Freight train, freight train, run so fast Just don't tell what the train man on the one At the road I'm gone, here we go It's a long-gone rail and chakras time Back rocks to the day I die Just don't tell what the train man on the one At the road I'm gone When I die down, when I die down, down, down at the end of just the street So I can't hear it at all Number nine as the rolls on the bottom line Freight train, freight train, I'm blah, hoo, hoo, hoo Makes me feel I want to write some tune Just don't tell what the train man on the one At the road I'm gone Just don't tell what the train man on the one At the road I'm gone Just don't tell what the train man on the one At the road I'm gone Just don't tell what the train man on the one At the road I'm gone Just don't tell what the train man on the one Pues ese era Mississippi Martínez, nuestro buen amigo Miguel Martínez, alias Mississippi, cantándonos esa canción sobre ese freight train Ya tenemos por ahí, creo, al otro lado de la ventana de la conexión a internet, a Vera Muy buenas, Vera Sí, te escuchamos Espérate, espérate, te escuchamos, nosotros te escuchamos ahora Es que, hija, hoy estamos teniendo un día de duendes tecnológico horroroso Ahora sí se te escucha, ahora sí nos escuchan nuestros oyentes ¿Qué tal, Vera? Muy buenas tardes, pues bien aquí sufriendo el confinamiento, ¿no? Como todas las demás Aquí estamos, intentando resistir Hay que ver qué aborrecida tengo la canción A ver, Vera, Vera Ferrón, es, a ver cómo lo explico Es una iniciativa, la que habéis puesto en marcha, junto con el buen amigo Alberto Aragón, que también lo hemos tenido por estos micros Un, a ver cómo lo explicamos, para que nos lo entiendan Un registro colaborativo de iniciativas ejemplares Se parece un poco a UGR en casa, a la iniciativa que hemos montado Pero vamos a explicar qué es esto de Héroes 19 Cuéntanos, Vera Bueno, pues somos un grupo de profesores del Departamento de Organización de Empresas 2 de la Universidad de Granada Que al comienzo de la Semana Santa, prácticamente, pues estamos capitaneados, efectivamente, como bien dice Javi Por Alberto Aragón Correa, por Nuria Hurtado Torres y por Eulogio Cordón Y al principio de Semana Santa, pues bueno, comenzamos a tener unos cuantos movimientos Con ayuda de Antonio Correa, el jefe de plataformas de la Universidad de Granada Que fue el que nos ayudó, digamos, a montar un poco la infraestructura informática del blog La idea inicial era, bueno, era doble, tenía un doble objetivo, ¿no? Por una parte, lo que queríamos era, no solamente el registro, sino sobre todo Ofrecer un medio para que la gente pudiese agradecer Tanto bueno que se está generando en estos días Paradójicamente a la mala situación que estamos viviendo Claro, y el segundo objetivo, por supuesto Una vez que todo esto pase, pues tendremos ahí un registro, ¿no? De todas esas buenas obras, de todas estas buenas iniciativas que la gente está teniendo O sea, la idea es, esos aplausos que hacemos a la 8 Que empezaron agradeciendo a todo el personal sanitario Pero yo creo que ya también es un poco de auto aplauso, ¿no? Y de agradecer, pues en parte también que estamos vivos Pero bueno, agradecer eso, pero en lugar de con aplausos también Hacerlo a través del blog, ¿no? Y cómo lo hace la gente, es decir, entra al blog y escribe en él Sí, nosotros inicialmente, este grupo de profesores Lanzamos unas cuantas historias de héroes Que nosotros considerábamos que eran dignos de agradecimiento De reconocimiento público Y una vez que lanzamos el blog, entonces lo que hacemos es Recibir propuestas de gente que quiere agradecer a otros colectivos A empresas, a sus familiares, a grupos de voluntarios Y entonces nosotros actuamos un poquito de filtro También tengo que decir que el Centro Artístico y Literario de Granada Nos está echando una mano en editar todas las propuestas que estamos recibiendo Porque han sido muchas, sorprendentemente Esa ha sido nuestra mayor gratificación Que estamos recibiendo muchas propuestas de personas En algunos casos quieren permanecer en el anonimato Otras veces no, otras veces sí quieren que digan Bueno, es que yo quiero agradecer a este colectivo O a esta persona concreta la labor tan inmensa que está haciendo en estos días Y claro, ¿esto cuándo se abrió? ¿Al principio de cuando empezó la crisis de la COVID? No, no, que va, esto te estoy hablando de aproximadamente Llevaremos como 8 o 9 días aproximadamente Y en esos 8 o 9 días ya habéis tenido Un poquito más de una semana Y en esta semana ya habéis tenido mucha gente Queriendo dar las gracias a través del blog Exacto, es que prácticamente no llevábamos ¿Qué te digo yo? Ni 10 horas con el blog ya lanzado, publicado Cuando de World People Race tuvimos un aluvión De propuestas Y fue todo La verdad es que no sobrecogió Porque decíamos Verás tú, como este ritmo se mantenga O incluso aumente No vamos a dar abasto Pero bueno, de hecho ahora Muchas de las propuestas que tenemos Prácticamente Podríamos decir que casi más Que más de la mitad de las entradas que hacemos Son de propuestas que nos hace la gente Que nos hace llegar a través del propio blog Eso quiero decirlo Una vez que entras al blog Blog.ugr.es Héroes19 Básicamente si pones Héroes19 en los buscadores Te aparece directamente el blog Pues tienes como una especie de enlace Un apartado En el que la gente puede realizar las propuestas ¿Y qué habéis encontrado? Es decir, entiendo que lo más intuitivo De primera es dar las gracias Bueno, pues eso A los que están en primera línea A todo el tema sanitario Pero ¿Qué más os habéis encontrado? ¿A quién más quiere darle las gracias a la gente? Pues mira La primera propuesta que tuvimos Es que es muy tierno Porque fue un trabajador De un centro de salud Creo que era del centro de salud de Albolote Que quería darle las gracias A sus padres Que son dos abueletes Que estaban cosiendo gorros sanitarios Y a gorros de protección Al personal sanitario del centro de salud Entonces nos pareció tan legítimo Y tan digno de agradecimiento Que le hicimos una entrada ¿No? Le editamos una entrada A estos dos abuelos Pero a partir de eso Yo por ejemplo Me encargué de editar La entrada de la Cruz Verde De la farmacia Para darle difusión al blog Pues los profesores Que nos encargamos de esto Digamos que nuestros propios grupos De WhatsApp Nuestros familiares Amigos Vecinos y demás Pues lanzamos Oye chicos Mirad esto Lo que estamos haciendo A ver si os gusta ¿Qué os parece? Y a mí por ejemplo Automáticamente Pues uno de mis vecinos Me dijo Yo quiero darle las gracias A los farmacéuticos Que mis sectores Bueno La entrada de la Cruz Verde Nunca se apaga Creo que es la más vista Con 260 y tantos likes Y así es como Han ido surgiendo Estas propuestas Una de las últimas también Que nos han hecho llegar Es la de Los vigilantes De la Universidad de Granada O también La de ayuda A quienes ya estaban enfermos La Asociación Española Contra el Cáncer Apoyando doblemente Son cosas muy 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 bonitas Luego las más tiernas También No solamente La de los huevalillos Pues las entradas Que le tenemos dedicadas A los niños A los niños Y a las niñas Que se están portando Súper bien En estas En estas situaciones Que no son para nada fáciles Y claro También nosotros No queremos perder Nuestra Digamos De formación profesional Somos profesores De organización de empresas Entonces También queremos Hacerle mención especial A aquellas empresas Que están actuando De verdad Las que están actuando No simbólicamente Para aprovechar O oportunísticamente Para aprovechar Las circunstancias En aquellas empresas Que están actuando De verdad Oye pues Me parece fantástico Entonces Yo por ejemplo Quiero agradecerle algo A alguien Y lo que hago Es que busco Es que busco ese blog Blogs.ugr.es Barra Eros19 Y ahí escribo Directamente O llega a vosotros El mensaje ¿Cómo es el funcionamiento De la plataforma? Porque hay Ciclo que están ayudando A editar Sí Sí En la parte derecha Del blog Al principio De todo Hay un Proponer iniciativas Un botón De proponer iniciativas Y entonces Las personas Que cliquen ahí Pues tendrán que Rellenar un pequeño Formulario Con un poco Contando la iniciativa Y demás Una vez que nosotros Hagamos ese pequeño Filtro Ese primer filtro Con la persona Efectivamente Y ya empezamos A desarrollar Un poquito más La idea Tampoco es cuestión De escribir Entradas excesivamente Largas Contar historias Claro Recoger la historia Bien expresada Resaltar Lo que supone De héroes Nosotros le llamamos Héroes Evidentemente Héroes Y heroínas Por supuesto Pero bueno Utilizamos La palabra Héroes Porque consideramos Que son aquellas Personas Colectivas Grupo Que están haciendo Algo más Algo extra De lo que A priori Se les exige Por su puesto De trabajo O por su Forma de vida Por eso Es por lo que Son héroes Para nosotros Y por eso Queréis ponerlo En valor No entiendo Exacto Oye Vera ¿Qué? Perdón Nada Que me parece Una iniciativa Muy importante Estaba Bueno Le comentaba El otro día A los compañeros Que tuvo un problema Me falló internet Y hubo un técnico Que estuvo en mi casa En menos de Hora y media Y bueno Yo alabé un poco Esa labor Y me dijo Sí, pero a mí Nadie me aplaude Dice Yo trabajo Para que todos Los demás Podáis trabajar Claro, yo trabajo Desde casa Estos días Y pensando en la iniciativa ¿Qué mejor manera Quizás De subir un pequeño Agradecimiento A esas personas Que Pues sí Tienen mucha razón El otro Ayer estaba yo Aplaudiendo A las policías Que las tengo aquí Cerquita de casa Y demás Y pasaron unos cuantos Repartidores De estos De comida a domicilio Y yo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Claro que sí! También bravo Que están haciendo Que muchas veces No Cambiemos Nuestra rutina Desde vez en cuando A pedir eso Que sea una pizza Que sea un indio Que sea no sé qué Y gracias a ellos Son los que nos lo están trayendo Entonces por supuesto Que sí Gracias a los sanitarios Gracias A todos los cuerpos ¿No? De estos de seguridad Y demás Pero luego también Esas pequeñas cosas Son dignas de mención Claro que sí Por cierto Quiero dar la enhorabuena A las iniciativas previas Que las he estado escuchando Y me parece maravillosa O sea Enhorabuena Por supuesto que sí Y también Daros las gracias A vosotros Por hacernos este hueco En Radio Lab ¿Vale? Hombre Encantado De mostrar Esta iniciativa Yo por ejemplo Aquí Estáis diciendo ¿No? Aquí Por aquí pasaron Los bomberos Ayer Y obviamente Pues aunque ya No eran las ocho Todos salimos allá A aplaudirles Claro, claro O sea Es un agradecimiento Continuo De hecho Javi No pasaron Por tu casa A las ocho Porque a las ocho Estaban enfrente De la mía Delante De un hospital Delante De un hospital Que se pararon En mitad De la carretera Y salieron A aplaudirle A los sanitarios Con la canción De resistir Le he puesto Tu pastilla La tengo ya Luego ya el paseo De vuelta Sería el que te pilló A ti ¿No? Sí Claro Luego ya vinieron Por aquí Y ya pasaron Pero efectivamente Yo creo que Estas cosas Sacan también Lo peor de nosotros Pero lo mejor De nosotros Y una de las cosas Que tenemos Como seres humanos Es que precisamente Somos empáticos Y agradecemos Y mostramos Cuando nos ocurre Ese agradecimiento A los demás Y yo creo que Una iniciativa Como la que han puesto En marcha Vera Ferron Y sus compañeros Pues hay que aplaudirla También Así que Como parte De esa plataforma Gracias Por estar Adelante De una iniciativa Como Héroes 19 Muchas gracias Y enhorabuena También por la iniciativa Nada Cuando tengáis Historias interesantes Os animo también A que A que os vengáis Por aquí A esta ventana virtual Y que Y que nos lo contéis También Si os apetece Claro que sí Cuando Cuando nos digáis Estamos recibiendo Cosas de verdad Muy 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 bonitas Y bueno Ya os digo Ahora mismo Tenemos 7.000 visitantes Únicos Y quiero decir Personas que individualmente Han visitado La página Y más de 17.000 visitas Cientos de likes Y de comentarios En la entrada No sé La acogida Creemos que ha sido muy buena Porque tenemos que decir Que esto es a nivel local Es decir Somos un grupo De profesores Yo simplemente represento A mis compañeros Al grupo de profesores Que estamos llevando A cabo esto Entonces Para ser una iniciativa Así que Nació un poco De Bueno Estamos en Semana Santa Estamos confinados ¿Qué se ocurre? ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad Es que creo Que está teniendo Bastante impacto social Así que Pues muchas gracias Por vuestros agradecimientos Pero que nosotros Básicamente lo que hacemos Es recoger el sentir De la gente Y bueno Y eso Todas las buenas Labores Todas las buenas acciones Que están llevando a cabo Ahora Bueno Pero eso también Hay que agradecerlo Así que Lo dicho Vera Muchísimas gracias Por estar aquí Y contarnos esa iniciativa Y lo dicho Estaremos atentos A todo lo que ocurre En esa plataforma Héroes19 A la que podéis acceder Desde blogs.ugr.es Barra Héroes19 O buscarnos Simplemente Como ya ha dicho Vera Héroes19 En cualquier buscador Dime Perdona Javi Tenemos 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 perfiles en Twitter Tenemos perfiles en Instagram Tenemos perfiles en LinkedIn Simplemente poniendo Héroes19 Creo que tendréis Acceso fácil ¿Vale? Perfecto Muchísimas gracias Vera Hablamos pronto Gracias a vosotros Hasta luego Hasta luego Pues lo dicho Iniciativa Preciosa Yo creo también Que sirve para poner en valor Todo lo que estamos haciendo Como sociedad A nivel local A nivel global Al que sea Estamos casi acabando Tenemos una entrevista por ahí Pero no quiero dejarme En el tintero A Sandra Que tenemos preparada Esa sección Histórica Que La verdad es que A mí me gusta mucho Esta parte Porque Tenemos que recapitular Y tenemos que Posicionar Y contextualizar Que donde estamos ahora No es algo nuevo Lo que sí es nuevo Es las herramientas Que tenemos Para luchar contra algo así Pero que esto Lleva sucediendo En el país Creo que estaba yo Leyendo el otro día Una entrevista No me acuerdo No me acuerdo a quien era Pero era un biólogo Que iba a sacar Un libro ahora Que precisamente Lo que decía Que bueno Al final En la tierra Es un sistema En el que cuando hay Un desequilibrio Pues tiene que ajustarlo Por algún sitio Y este aquí Que nos está tocando A los seres humanos No sé si De lo que iba a hablar hoy También va por ahí Hoy nos toca La peste negra Javi Madre mía La peste bubónica Nada más y nada menos Ya en el pasado programa Hablamos de la mal llamada Gripe española Ya desmentimos Por qué De esa gripe No es española Y hoy vamos a hablar De la peste negra Esta peste Surge a mediados Del siglo XIV Entre 1346 Y 47 Y fue la mayor epidemia De peste De la historia de Europa Tan solo comparable Con la que asoló El continente En tiempos Del emperador Justiniano Que esa La veremos también En otro episodio Otro magazine De UGR en casa La tenemos pendiente Bueno Desde este siglo XIV La peste negra Se convirtió En inseparable Compañera de viajes De la población europea Hasta el último brote El último brote Se produjo A finales del siglo XVIII O sea que estamos hablando De casi cuatro No fue algo que desapareciera En un momento Y hasta Cuatro siglos De pandemia Fíjate Y nos quejamos nosotros Por cuatro semanas Hay que relativizar Como todo ¿No? Esto no es cuando Dice tu abuela Siempre hay alguien Pejo que tú No te quejes Que siempre hay alguien Pejo que tú ¿No? Pues esto es Un poco lo mismo Sobre el origen De esta enfermedad Circulaba Una multitud De mitos En la Edad Media Se hablaba Igual que ahora Igual que ahora Se hablaba de la medicina Es que es todo un poco ¿No? Es como esto Ya lo decíamos el otro día Esto yo ya lo he vivido Pues igual Se hablaba de la medicina griega Como posible causante Se hablaba de los residuos Orgánicos Y su descomposición Que al respirarlos Pues podía contagiar Y algunos remedios Los mismos que ahora Salí a la calle Con un crucifijo A ver si funciona Se hablaba de lo mismo Se llegó a hablar Durante bastante tiempo Que el origen Era astrológico Que coincidía Con una posición De planetas Con unos eclises Todo esto me suena El otro día Vi un bulo Que era por los años 20 O no sé qué El 2020 El 1520 Mentira Esto es 1348 Pues se decía Que al determinado Eclise O el paso de cometa Liberaban Gases tóxicos Incluso se habló De volcanes Como causantes De esta pandemia Locura Total Todo muy actual A ver en su defensa En su defensa Hay que decir Que por entonces No se sabría mucho De los microorganismos Sí Efectivamente Por ejemplo En el siglo XIX El cólera Todavía se pensaba Que se transmitía Por el aire Hasta que llegó Un médico John Snow Y demostró Que era por el agua Pero claro Javi que nos vas a hacer Spoiler Uy perdón ¿A otro día? ¿Qué dicho? Que el cólera Era ser otro episodio Ay bueno Próximo episodio Próximo Bueno Esta enfermedad Se manifestaba En las ingles Las asilas O el cuello Con la inflamación De alguno De los nódulos Del sistema linfático Esto eran los bubones ¿No? De la peste bubónica Se acompañaba De suporaciones Y de fiebres altas Esto son los llamados Lo que tú decías Bubones Y Poco aquérosito Se producían Escalofríos Delirios Bueno Todo un conjunto De síntomas Únicamente En el siglo XIX Se supera la idea Del origen sobrenatural De la peste No sé si nosotros Tendremos que esperar Un siglo Para terminar Con el tema De la fake news Esperemos que no Bueno Yo creo que eso Es con natural Va a seguir habiendo Y todavía más Fue precisamente El temor A un contagio A escala planetaria Cuando llega a Asia Cuando da un fuerte impulso A la investigación científica Y fue cuando Dos bacteriólogos Quitasano y Yersin De forma independiente Pero casi ¿Quitasano ha dicho? ¿Quitasano? ¿Quitasano? Sí, sí, sí Eran matasanos, ¿no? Quitasano Quitasano Madre, qué nombre Yersin De forma independiente Pero casi paralela Descubren que el origen De la peste Era una bacteria Esta bacteria Se llama Yersinia pestis Que afectaba A las ratas negras Y a otros roedores Y que se transmitía A través de parásitos Que vivían en estos animales Como por ejemplo Las pulgas Y claro Era Las ratas estaban En continuo contacto Pues con el ganado Con las granjas Entonces era muy fácil Que se transmitiera La peste es Pues En definitiva Fonosis Una enfermedad Que pasa de los animales A los seres humanos Como Como ahora Como ahora Ya decimos Que el contagio Era fácil Porque las ratas Y los humanos Estaban presentes En graneros En los molinos De las casas Entonces En los barcos Era muy fácil De contagiar El índice de mortalidad Da hasta miedo Leerlo Fue de un 60% En el conjunto De Europa 60% Y además De este Efecto De muertes Directas Hubo unos efectos Indirectos Porque hubo Muchas hambrunas Provocadas por la enfermedad Muertes Y fallecimientos De niños Y ancianos Por abandono O faltas de cuidado Imaginaos Que en una familia De 8 miembros Uno de ellos O uno de los niños O niñas Tuviera La peste negra Prácticamente Se la abocaba Al abandono Claro Creo que ciudades Como Florencia Vamos Perdieron Una muy buena parte De su población Más de la mitad Mira La península ibérica Por ejemplo De 6 millones De habitantes Se pasó a 2 y medio O sea que se perdió El 65% De la población De la península ibérica Y en la Toscana Que no tengo No sé si tenía yo Los datos De Florencia Sí En Florencia De 90.000 habitantes Quedaron Poco más De 37.000 Claro Es que eran Dos tercios De la ciudad Prácticamente 80 millones De europeos Quedaron reducidos En tan solo 30 O sea estamos Hablando Del 60 Al 70% Al 80% De la población Los brotes Posteriores De la epidemia Cortaron de raíz La recuperación Demográfica De Europa Que no se consolidó Hasta mediados Del siglo XV O sea como Un siglo y medio Donde la demografía Pues no paraba De descender Y algunos autores Hablan de O sostienen Que la mortandad Esta elevada mortandad Provocada por la peste Pudo haber acelerado El arranque Del renacimiento Y el inicio De la modernización En Europa O sea hablan De cómo afectó A el estilo arquitectónico A los estilos históricos A los estilos pictóricos Y que produjo El arranque De la modernidad En Europa Bueno Quién sabe Si la COVID También va a significar Aquí el arranque De una nueva era O una nueva forma De pensar las cosas Lo que está claro Es que el mundo Ya ha cambiado No es que vaya a cambiar Es que ya ha cambiado Y esto de Vamos a volver a la normalidad Pues no Tampoco Lo normal No va a ser Lo recordaremos Ahora con nostalgia ¿Te acuerdas Cuando íbamos juntos De concierto? Bueno pues Pasará un tiempo Pero llegaremos Otra vez A un punto de equilibrio Espero yo Oye vamos a escuchar La última Bueno no sé si te he cortado Sandra No 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 Ah perfecto Listo Bueno la semana que viene No sé si el cólera O Cólera Por ahí María pide tuberculosis Tenemos Tenemos varias propuestas Tenemos varias propuestas Tenemos disponibilidad Vale vale Bueno la semana que viene Hablamos de alguna otra Pandemia Para que nos sirva Como decimos A contextualizar este momento Y es que Aunque esto es traumático Y esto es Pues Es muy Eso es dramático también Es decir todo lo que está pasando Vamos a entender Es un proceso natural Es un ciclo natural Lo que ha cambiado Es nuestra capacidad De respuesta Como sociedad Vamos a entenderlo así Oye Otra de las cosas Que también ha cambiado Y en una ciudad Como Granada Universitaria Más todavía Es todo el tema De los alquileres Que ha pasado Con esas casas Con Que todos los estudiantes Algunos se han ido Otros se han quedado Pero los que se han ido ¿Qué ocurre con su...? Bueno Hay tanta intranquilidad Con respecto a este tema Que muchos estudiantes Se han organizado Para esto Entonces Hemos hablado con Chema De la iniciativa Insulae Y vamos a dejar Que él nos cuente Un poco De qué va esto Y por qué Se han organizado De esta forma Para Como digo Los propios estudiantes Ayudarse entre sí En un tema Tan importante Ahora mismo Tan delicado Como la vivienda Vamos a escuchar a Chema Pues tenemos con nosotros A Chema Un estudiante De la Universidad de Granada Que hace poquito Junto con otros compañeros Crearon Insulae Una plataforma Que trata de ayudar A otros estudiantes Para gestionar Todo el tema De los alquileres De piso Pues tras el cese De las clases presenciales Claro Chema Muy buenas ¿Qué tal? Hola Muy buenas Bienvenido Pues nada Cuéntanos un poco En qué consiste Esta iniciativa Que habéis puesto en marcha Este Insulae No Insulae Como bien has dicho Nace A consecuencia De la suspensión De las clases presenciales Muchísimos de los estudiantes De fuera Que estudian en Granada Se encuentran con el problema De que ellos Siguen teniendo El contrato de alquiler Hasta julio De una vivienda Que ya no van a usar Porque al suspenderse Las clases presenciales No tienen necesidad De estar en Granada Entonces eran Muchas dudas Muchos miedos Los que había Por parte de los estudiantes ¿Qué hago con el piso? ¿Qué va a pasar con mis cosas Si decido desistir del contrato? Y bueno De la noche a la mañana Nos reunimos Un grupo de compañeros Algunos ya graduados De la UGR Y decidimos Dar un paso adelante Crear una cuenta de Instagram Y ofrecer un servicio De asesoría Con su alquiler A los distintos estudiantes Esto en cuestión de horas Se desborda Y una cosa que nosotros Principalmente por proximidad Habíamos pensado Para los estudiantes De la Universidad de Granada Pues se nos va de las manos Y empiezan a llegar A contactarnos Estudiantes de toda España Y claro Entiendo que la inseguridad La incertidumbre es grande Es decir ¿Qué ocurre con estos pisos? ¿Qué es lo que vosotros Estáis encontrando? A ver La principal demanda Que nos llega Es acerca de la posibilidad De desistir el contrato Esto es posible Si el contrato Es de vivienda habitual Entonces Si el contrato Es de vivienda habitual Una vez que se hayan cumplido Seis meses del mismo Avisando con 30 días De antelación Al propietario O al arrendador Se puede Se puede Poner fin a este contrato Entonces Una vez que hacen esto El problema llega con las cosas Con las pertenencias Que están en la vivienda Y que los estudiantes No pueden desplazarse a Granada Para recogerlas Porque no se están emitiendo Autorizaciones Ni permisos Relacionados con esto Que es lo que le estamos Diciendo nosotros A los estudiantes Que una vez que comunican El desistimiento del contrato Al arrendador Fijen en el mismo mensaje En el mismo PACS Una fecha En la que Una fecha límite Para recoger su pertenencia Una vez finaliza El estado de alarma Porque ya te digo Que muchísimos estudiantes Están con mucho miedo Porque una vez que Existen del contrato En su mayoría Son contratos Que están firmados Con inmobiliarias Las inmobiliarias Están amenazando A los alumnos Con sacar las cosas Del piso Una vez que Se finaliza el contrato Lo cual no es legal Porque en estado de alarma Nadie puede ir a tu casa A sacar tus cosas Porque es evidente Que no puedes desplazarte A recogerlas Aparte de que No sé Qué pasa con esos pisos No creo que sean Ahora mismo No creo que haya un mercado O que esté en movimiento Bueno Según algunas mobiliarias Ya tienen alquiler En pomayo Ajá Bueno Y entonces ¿Qué os estáis encontrando? Es decir ¿Qué caso? ¿La norma ahora mismo Por dónde va? Es decir ¿Hay comprensión Por parte también De los arrendatarios? Es decir Yo por ejemplo En Twitter Sí que veo Pues que hay muchos Propietarios Que sí que están teniendo Cierta comprensión Con los alquilados E incluso algunos Bueno pues están diciendo Mira este mes no me lo paga Ya veremos a ver Cómo lo hacemos más adelante Pero claro Entiendo que los estudiantes Son casos diferentes Como te digo ¿Qué os estáis encontrando? ¿Qué es lo normal ahora mismo? ¿Hay cierta comprensión Por parte de los arrendatarios? Mira nosotros Ya hemos atendido Más de 350 casos Por lo que no hemos encontrado Casos de todo tipo Sí te digo Que la norma general Está siendo casero Más o menos comprensivo Otros que desconocen La posibilidad de existir Del contrato Y al principio Que eran como un poco en shock Porque no se esperan Que el estudiante Conozca esa posibilidad Y luego nos estamos encontrando Propietarios Que sí Vulneran un poquito Los derechos de los estudiantes Aprovechándose De ese desconocimiento Que tienen los estudiantes Acerca de sus propios derechos Sobre todo relacionados Con el tema de las pertenencias Pero ya te digo Que la tónica La tónica está siendo Más o menos buena Sobre todo en esos casos En los que No hay un consenso Entre los compañeros de piso Acerca de existir Del contrato Dos no quieren Porque se quieren quedar En el piso Y en esos casos Nosotros lo que estamos Diciendo a los estudiantes Es que negocien Con el propietario Con el casero Que digan Mira nos vamos a ir dos Vamos a dejar el pago En la mitad Y en esos casos Si nos estamos encontrando Buena voluntad Por parte de los propietarios Que normalmente Son pequeños propietarios Claro Entiendo que Son circunstancias especiales Y entran En la comprensión Efectivamente Y bueno ¿Qué es lo que Puede hacer alguien Que nos esté escuchando Y que tenga esta problemática? ¿Cómo puede buscaros? ¿Cómo puede dirigirse a vosotros? Y plantearle Su duda O su caso? Pues nosotros Estamos trabajando Con nuestra cuenta de Instagram Que se llama Insula de Info Es tan simple Como enviar un mensaje ahí Y en 48 horas Estamos intentando Dar respuesta a todos los casos Porque entendemos Que es urgente la respuesta Porque el estudiante Quiere saber ya Que tiene que hacer Porque si desistiera hoy Por ejemplo Tendría que pagar Hasta el 17 de mayo Es decir Es contra el reloj Hay que tomar una decisión Rápido Para intentar no pagar El resto de mensualidades Y dejar el piso Cuanto antes Claro Porque entiendo Que el tiempo Es decir La notificación cuenta Desde el día que lo mandan ¿No? Efectivamente O sea Si nosotros quisiéramos Desistir hoy De nuestro contrato Que imagínate Tenemos hasta el 25 de julio Por ejemplo Tendríamos que enviar hoy El burofax Y dejaríamos El contrato finalizaría El 17 de mayo Entonces nosotros Tendríamos que pagar Hasta el 17 de mayo El mes de mayo Se pagaría pero rateado Es decir Pagaríamos 17 días Pero a partir de ahí Nos ahorraríamos De pagar los otros dos meses Oye Esto como ¿Cómo surgió Esta iniciativa? ¿Por la problemática Que vosotros mismos Estabais teniendo? Y dijiste Vamos a intentar Organizarnos de alguna forma Efectivamente Yo en mi caso Concreto soy de Granada Pero otros de mis compañeros Si son de fuera Y estaban viviendo Este problema Aparte Algunos de nosotros Ya habíamos trabajado El tema de la vivienda Pues unos desde Desde la perspectiva jurídica Otros desde la perspectiva De la sociología Yo mismo Desde la ciencia política Y bueno Empezamos a hablar Oye mira ¿Qué está pasando esto? Y ya te digo Un martes santo Nos reunimos Decidimos que vamos A intentar hacer algo El jueves santo Salimos con la cuenta Y una semana ha pasado Más de 1200 seguidores En Instagram 350 casos Y ya te digo Que en un inicio Nos vimos hasta Un poco desbordados Porque no nos imaginábamos Sabíamos que existía la demanda Pero no nos imaginábamos Que la situación de desprotección En la que habían quedado Los estudiantes Era tal Y por lo que creo Dime, dime No, no Si eso Y te iba a preguntar Claro Es decir Ha tenido tanta repercusión Que también ha tenido Repercusión negativa ¿No? Habéis encontrado Ciertos rechazos ¿No? Por parte de Alguna gente Si Alguna inmobiliaria Ha intentado boicotearnos Por Instagram Poniendo los comentarios Pero bueno Esas cosas Tienen las patas muy cortas ¿No? Pues nada Desearon Muchísima suerte Enhorabuena también Por la iniciativa Que yo creo que es muy necesaria Y mucho ánimo también Para trabajar Porque entiendo Que a la carga de trabajo Que ya teníais Normal Os habéis echado Sobre los hombros Otra más Muy importante Y que a lo mejor No teníais Pensado Que ibas a tener Y bueno Y también lo que viene ahora Porque Al final Cuando Esto funciona bien Y la gente Te demanda Y la gente Te pide ayuda Creo que al final Lo que pone en manifiesto Es que si antes Del COVID-19 La vivienda para los jóvenes Y el alquiler de la vivienda Ya era un rato Porque el 90% del salario Se iba a pagar En la vida de la vivienda En vivir solo Creo que la situación Que viene después Puede ser mucho más complicada Y yo creo que tenemos La Tenemos la obligación De plantear soluciones Y queremos que esté insulada Y una vez que pase Del COVID-19 Aportando soluciones Al tema de la vivienda Y los jóvenes Pues lo dicho Mucho ánimo Enhorabuena Y gracias también De parte de todos los estudiantes Por tomar esta iniciativa Que yo creo que les va a venir muy bien Y porque además En estos tiempos de incertidumbre Es complicado Saber Qué hacer Sin una guía Sin una ayuda Como la vuestra Así que Chema Muchísimas gracias Por contarnos vuestra iniciativa Muchísimas gracias A vosotros por el espacio Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Se está mejor en casa Que en ningún sitio Se está mejor en casa Que en ningún sitio Se está mejor en casa Que en ningún sitio Aquí estamos En UGR en casa Vamos a continuar Haciendo este programa En Radio Lab UGR En directo Desde nuestras casas Os recordamos Que podéis Seguirnos E interactuar Con nosotros En Twitter En Instagram Aquí también Nos podéis escuchar En Spreaker En medialab.ugr.es Barra Radio Lab También Nos podéis escuchar Podéis usar El hashtag Nosotros lo utilizamos mucho Almohadilla UGR En casa Y también Tenemos un canal De Telegram En el que vamos Colgando también Muchas de las novedades Os recordamos Que el próximo Miércoles Vamos a hacer Eso Encuentro UGR en casa Con profesores Investigadores De la Universidad De Granada Y el viernes Por la mañana También a las nueve y media Haremos otro encuentro Y permaneced atentos Porque a lo mejor Hay novedades Esta semana Y hacemos algún Programa especial O encuentro especial Que estamos preparando Y sobre el que tendréis Noticias Muy próximamente Sandra María Fran Muchísimas gracias Por estar también Ahí Bueno Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos en el camino De baldosas amarillas Javi Muy bien Sandra Vamos a seguir Recorriendo Ese camino De baldosas amarillas Hasta que lleguemos Al Palacio Esmeralda Que en nuestro caso Será salir a la calle Chicos Chicas Gracias por estar ahí Nos vemos La semana que viene Chao Chao Radio Lab UGR Radio Universitaria Para el ciudadano conectado La semana que viene